bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de pes 2018 y vamos a instalar el option file así es vamos a hacer un tutorial para instalar el off de la liga chilena de pes tienen que primero descargar el off en el link que va a estar ahí en la descripción luego pasar esta carpeta web es a su pendrive obviamente que tenga el espacio necesario para soportar todo el contenido y luego este pendrive lo vamos a insertar en la playstation 4 aquí pueden ver tenemos nuestro pendrive del pez y éste va a la consola con el pendrive ya en la consola y en el menú del juego vamos al modo editar para poder cargar nuestro option file ahí está el modo editar no podrán ver acá en campeonatos vamos a ver que no hay nada licenciado a salen nombres falsos de los torneos entonces todo va a ser lo primero que vamos a licenciar los campeonatos vamos a gestión de datos o la última opción que nos aparece en el monitor vamos a importar exportar y luego vamos a importar campeonato le damos clic le damos ok y ahí nos va a dar la opción de elegir nuestro usb aceptamos apretamos el cuadrado para seleccionar todos los archivos vamos a la opción detallada no marcamos nada simplemente le damos ok y empieza el proceso una vez terminado el proceso nos va a aparecer esta información la importación de los datos se ha completado no sólo le damos a ok para cargar ahí vamos atrás atrás de nuevo vamos a campeonatos para verificar que se pasaron y como pueden ver ahí está la premier league los dos torneos de francia los torneos de italia ahí está la liga española nuestro torneo chileno torneos internacionales la copa del mundo la copa américa la copa de asia así que nos salió perfecto vamos al segundo paso que es el más importante obviamente volvemos a gestión de datos vamos a importar exportar y aquí importante dice importar equipo le damos ahí a x ok seleccionamos nuestro usb aparecen todos los equipos hay toda la lista de los equipos apretamos el cuadrado para seleccionarlos todos opciones detalladas no marcamos nada simplemente ok y comienza el proceso una vez más una vez terminado el proceso nos va a aparecer nuevamente este mensaje la importación de los datos se ha complicado una vez terminado el proceso nos va a aparecer nuevamente este mensaje la importación de los datos se ha complicado le damos ok vamos atrás atrás volvemos al menú inicial del juego para ir a probar y certificar que nos ha funcionado el option file editados y ahí está el juego marchado premier league tenemos a todos los equipos aquí está el juego marchado ahí está la juventus y aquí está el real madrid y aquí está el real madrid vamos allá camisetas están licenciadas como pueden ver así que muchachos eso es todo espero que les guste que resulte y tengan su PES 2018 licenciado próximamente lanzaremos una versión 2.0 con más selecciones solamente tenemos a la selección chilena así que nos vemos en una próxima adiós adiós